La Casa Blanca Canta mi Andalucía De Granada Casa Blanca Tú me vayas en la playa Con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú Enamorada como tú Mármollo Acála Esa esrese Él 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 El abin al abdol El abin al abdol Ya eni, o eni, o eni, o eni, o eni Oluq in shallah De verdad en la Casa Blanca Entre mi fantasía Una guitarra oísta nos canta Cantame en la Lucia De verdad en la Casa Blanca Entre mi fantasía Una guitarra oísta nos canta Cantame en la Lucia Oyuni khenwa Shafaibe khenwa Oyuni khenwa Shafaibe khenwa Ya eni, o eni, o eni, o eni, o eni Oluq in shallah De verdad en la Casa Blanca Entre mi fantasía Una guitarra oísta nos canta Cantame en la Lucia De verdad en la Casa Blanca Entre mi fantasía Una guitarra oísta nos canta Cantame en la Lucia Ya la Bina yalla Ya la Bina yalla Ya la Habiby yalla Ya la Habiby yalla Ya la Habiby yalla Nifu roh y nqool Ma shallah Ya la Habiby yalla Ya la Habiby yalla Ya la Habiby yalla